La idea es capacitar, nosotros esto lo estamos haciendo en todos los colegios, en todos los lugares donde nos invitan, estamos capacitando, capacitando, capacitando. Todos los jóvenes que tienen puntaje de notas, su nota individual es superior a la nota promedio de su colegio, tienen más puntaje ranking que puntaje NEM. Para los otros estudiantes, que son el 50% de los 240.000 que van a salir en diciembre de este año, la mitad de los jóvenes van a tener el mismo puntaje NEM que puntaje ranking. No les toca en absoluto esta incorporación del ranking, en absoluto, cero, no es que un poquito, es cero. La universidad está tomando medidas con datos estadísticos de una experiencia de más de 20 años y lamentablemente los jóvenes y los papás que están tomando decisiones, están tomando decisiones por percepciones, por lo que ellos creen. Y lamentablemente están generando un perjuicio enorme en las instituciones a las cuales están llegando, porque además de no ser bien recibidos por la comunidad, están distorsionando todo el sistema de becas que tiene el país para los mejores calificados de cada colegio. Esta no es la medida, pero sí el ranking, el aumento de la batería de selección para el ingreso a la universidad es estrictamente necesario de ser aumentado.